Miembros del sector transporte de carga en Corinto hacen un llamado a las autoridades de tránsito nacional para que revisen las multas que les están aplicando en Occidente. En el caso de Occidente, nosotros como transportistas de carga pesada, normalmente ocupamos un equipo que se llama plataforma o algo otros le dicen rastra. Ese equipo es un equipo multifuncional porque lo ocupa en algún momento para cargar granos básicos, para cargar azúcar en yumbo de los ingenios, para cargar estructuras. Entonces, por ende, cuando vas a cargar granos básicos, nosotros le montamos algo que le llamamos baranda. En ese escenario estamos teniendo problemas porque la policía, cuando nos detiene para hacernos la debida chequeo de los documentos, nos indican que el conductor va a ser multado. O más bien le indican al conductor que va a ser multado porque la circulación que él porta de la plataforma solamente dice plataforma y dicen ellos que tiene que decir plataforma, pleca, baranda. Sería una frase mixta para que pueda, dice circular, ya sea sin baranda o con baranda. Pero esta situación pues no hemos podido todavía llegar a la raíz de esto para resolverlo porque en tránsito de Chinandega hemos hecho la consulta y Chinandega te dice que no se puede, que eso lo tiene que aprobar tránsito nacional. El tema de las categorías autorizadas para conducir es otra de las quejas de los transportistas. La categoría en las licencias una es para vehículo liviano, otra para vehículo pesado y así sucesivamente. Sería bueno que fuera de nuevo como era antes, que el que tenía la categoría 7 para manejar un equipo pesado podía manejar los equipos livianos, podía manejar un camión de 8, un camión de 12, un vehículo liviano, etc. ¿Por qué? Yo pienso que tiene lógica. Si me das una licencia que dice profesional con la categoría 7 que dice que tengo la capacidad para conducir un vehículo de 23 metros, puede que, es obvio que tengo la capacidad para manejar uno de 12 o de 6 o un vehículo pequeño. Entonces, esa es una de las pequeñas incomodidades que tenemos, ¿verdad? Y queremos ver si le podemos encontrar respuesta a esto en algún momento a través del gobierno, en conjunto con la Policía de Tránsito y ATN, pues, ¿verdad? Que siempre nos está apoyando en las demandas que nosotros le hacemos llegar a ellos. Marcos Medina, Noticias 12